Hello, 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 las personas me dicen, padre, ¿por qué usas las campanas? Bueno, al principio de la misa, siempre cuando estaba yo creciendo en Polonia, el sacerdote sonaba las campanas. Eso llama a los ángeles, a que vengan los ángeles a nuestra ayuda. Entonces, de igual manera, yo llamo a los ángeles. ¡Hello, hello! Esta es la Virgen de Chestokoba, de mi país, ¿ok? La Virgen Morena, como ven ustedes. Muy poderosa su imagen de la Virgen de Chestokoba. Me gustaría hacer este video, este live, y por favor comenten ustedes llegando y compartiendo. ¡Hello, hello! Llegando y compartiendo y comentando. Y voy a hablar, compartir con ustedes mi reacción sobre esto de este líder máximo, el que llaman el apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, de la Iglesia de la Luz del Mundo. Aquí en Las Vegas también tenemos esta iglesia, está riegada por todo el mundo. Es una iglesia que tiene mucha influencia en México. Tiene su centro en Guadalajara, una zona en Guadalajara. Yo fui a ver una zona completa en Guadalajara. Tiene Guadalajara, México. Tiene esta iglesia. Y esto del abuso sexual, físico, emocional y psicológico de los niños, y no solamente los niños, no es algo solamente que sucede o sigue sucediendo en la religión de la luz del mundo, sino es algo que ocurre en todas las religiones. Los bautistas ahorita también tienen aquí en Estados Unidos un caso que se ha salido a la luz del día. En todas las religiones. Por eso es tan importante no ser de ninguna religión, sino ser de Jesucristo. No ser de la religión, sino pasar de la religión a una relación con Jesucristo, quien nunca nos abusaría y quien llora desde el cielo viendo cuánta barbaridad sus supuestos seguidores cometen en su nombre. Jesucristo, Jesucristo nunca fundó ninguna religión. La religión lo mató a él. La gente religiosa, la gente de la religión lo mató. Él no fundó una religión. Él fundó una comunidad. Iglesia, la palabra iglesia, viene del griego, significa asamblea, porque el Nuevo Testamento, de donde nosotros sacamos nuestras creencias, la segunda parte de la Biblia, está escrito en griego. Él no fundó una institución en Roma o en Guadalajara o donde sea, sino una comunidad. Hay una diferencia entre institución eclesiástica y una comunidad de personas. Por eso Cristo dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, amándose, acompañándose en este caminar, ahí estoy yo, en medio de ellos. No que tienes que ser de una religión. Cuántas barbaridades se han cometido y se siguen cometiendo en nombre de la religión. Ahorita nomás nosotros estamos viendo lo que hizo este líder máximo de la luz del mundo, que es un pedófilo apoyado, cubierto por esa iglesia y sus líderes, la luz del mundo. Y estos supuestos líderes religiosos, como Nason Joaquín García, usan la manipulación psicológica. Por eso la religión es tan peligrosa. Es tan peligrosa la religión. Porque estos líderes religiosos, como él, como este Nason Joaquín García, usan la manipulación psicológica. Emocional, para controlar las personas vulnerables que llegan con ellos. Buscando ayuda, porque se encuentran en situaciones difíciles y ellos se aprovechan de estas personas para abusarlos. Aprovechándose de ellos. Y muchas veces se aprovechan de los más inocentes, como este individuo, Nason Joaquín García, el que llaman el apóstol de Jesucristo, el líder máximo de la religión que tiene su base en Guadalajara, la luz del mundo. Él usó su posición para abusar sexualmente de niños. Violándolos y luego poniendo presión psicológica y emocional a estos niños. Lo increíble de todo esto, ustedes deberían de googlear la reacción de los fieles de esa iglesia luz del mundo. Ellos escribieron una carta culpando a las víctimas de este individuo, de este pedófilo, Nason Joaquín García. Ellos están culpando a las víctimas y apoyando a 100% a este pedófilo, diciendo que este depravado sexual seguirá siendo su líder desde la prisión. Comparándolo con el apóstol Pablo en la Biblia, cuando Pablo estaba en la cárcel. Ellos están diciendo que de igual manera este individuo seguirá siendo su líder. Y los líderes allá en Guadalajara de esta iglesia están diciendo nosotros lo vamos a seguir apoyando y vamos a seguir cubriéndolo, cubriendo sus crímenes. Esta iglesia, supuesta iglesia, es una organización de crimen organizado. ¿Dónde están las autoridades del gobierno, de la policía? ¿Dónde están? Ahí ellos están diciendo nosotros apoyamos a este tipo de crímenes en contra de niños. Y cuando a él lo sueltan de la cárcel, porque lo van a sortar bien rápido, le dieron 16 años, pero ustedes saben que el dinero habla. Y esta gente son milionarios, multimilionarios, esta iglesia tiene billones de dólares porque le sacan de la gente del diezmo. Y le van a tener los mejores abogados pagando a quién sabe qué. No, hasta van a pagar para sacarlo lo más pronto posible. Y él se va a regresar a Guadalajara, donde lo van a seguir cubriendo y protegiendo y trayéndole niñas chiquitas para que él las viole. Y las familias de esa iglesia le entregan niñas. Le llevan porque es el apóstol. El apóstol quiere y no hay nada que se puede negar al apóstol de Jesucristo. Y las personas con su coco lavado, no porque los manipulan, les lavan el cerebro. Yo he leído mucho de lo que pasa, de lo que están contando las víctimas de estas personas. El lavado del cerebro que les hacen a estas familias. Y le entregan sus hijos. Le entregan sus hijos. Y él dice que lo mejor que le pueden dar a estas niñas es su virginidad. Que tienen que pasar por él primero. Y les lavan el coco. Para que estas niñas piensan esto. Es increíble. Y cuando él ya saldría de la cárcel y bien pronto va a salir, porque ni crean ustedes que él va a pasar 16 años en la cárcel. Le dieron 16 años, pero aquí en Estados Unidos esto no pasa. Con el dinero se arreglan las cosas, porque no hay justicia en este mundo para los pobres. Y con el dinero se compran los abogados, se compran todo. Es increíble que ni siquiera los fiscales avisaron a las víctimas de este pedófilo, Nathan Joaquín García, que iban a llegar a un acuerdo con él. Las víctimas no sabían absolutamente nada. Me duele mucho mi corazón que ni se les avisó a ellas. Y en vez de sacar todo en lo público, llegaron a un acuerdo con él. Y el juez aprobó todo. Aprobó todo. ¿Se imaginan ustedes? Y esta iglesia está culpando a las víctimas y apoyando a 100% a este pedófilo, diciendo que este depravado sexual seguirá siendo su líder. Y así como él, hay muchos allá que siguen haciendo lo mismo. Estas instituciones existen en Estados Unidos y en México y en toda Latinoamérica. Y eso no es solamente en la luz del mundo. Tienen que tener mucho cuidado en dónde van ustedes. Llevan ustedes sus hijos a esas iglesias y no hay ningún control. Los entregan a retiros que se van de campamento. Estos niños en estas iglesias se van de campamento, se van de retiros y allá los violan en muchas de estas iglesias porque no hay ningún control. Tengan mucho cuidado porque es una iglesia. No significa que no está llena de porquería. Y de puercos. Me duele mucho cuántos niños están siendo, siendo abusados. Porque es muy fácil que estos depravados sexuales se metan en la iglesia y se aprovechan de algún poder que les den. Estas instituciones existen. Por eso abran muchas iglesias, supuestas iglesias, no, de todo tipo. No solamente luz del mundo, evangélicas, de todo tipo abren. No un pastor se levanta en la mañana y se abre la iglesia. Y no hay ningún control. Estas instituciones existen en Estados Unidos y en México. Tienen que tener mucho cuidado ustedes. Nunca deberían de dejar sus hijos ir a un campamento, a un retiro, en una iglesia. Sin ustedes, si tú no estás presente, no debes de dejar ir a tus hijos. Porque muchos están siendo violados, abusados. ¡Cuiden sus hijos! Estas instituciones son responsables de cientos de niños que están siendo abusados sexualmente por estos pastores y sacerdotes también. Obviamente nosotros sabemos eso. Eso ha salido mucho a la luz de toda la porquería que ha estado sucediendo adentro también de la iglesia católica. Y nadie, nadie está reaccionando. Me duele mucho mi corazón. Tenemos nosotros que hablar de todo esto. Se sabía por años que en esta iglesia, Luz del Mundo, existía este tipo de abusos de niños. Pero como tiene tanto poder esta iglesia, fundada en México en 1926, ¡No se hizo nada! ¡Absolutamente nada! Para rescatar a estos niños de estos abusadores. Solamente una chica fue rescatada por el FBI, por ser ciudadana americana. Y los demás siguen siendo abusadas. Primero con el lavado del cerebro, donde les dicen que le están dando un regalo al apóstol. Y ese regalo primero tiene que ser su virginidad y después tienen que complacer al apóstol. ¿Se imaginan ustedes? Así como este individuo, hay muchos allá que están actualmente abusando de niños y nadie hace nada con respeto de eso. ¿Dónde están las autoridades? ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano no ha hecho nada para rescatar a estos niños? Esta iglesia sacó una carta diciendo que van a cubrir a este pedófilo. Que cuando él llega, él seguirá siendo su líder. No puedo creer. Estamos quedándonos callados ante una organización nacional, más bien internacional, que apoya el abuso de niños sexualmente e emocionalmente e psicológicamente. donde está el furor del pueblo mexicano a esto que publicaron ellos que un pedófilo seguirá siendo su máximo líder y que lo seguirán cubriendo tanto peca el que mata la vaca que el que le agarre la pata si supiéramos que hay un burdel donde hay niños abusados no entraríamos para ver qué onda y en este caso todos callados calladitos y esta organización de crimen organizado en cubrir la pedofilia sigue con sus actos de defraudidad y el mundo callado se imaginan ustedes si la iglesia católica hubiese dicho cosas semejantes de un papa o de un líder o de un obispo que se que se sabe es un pedófilo todos estuviesen gritando eso estuviese saliendo en todos los periódicos y en donde sea y no se está diciendo nada que esta organización de crimen organizado la luz del mundo dice que ellos están cubriendo pedófilos y no se dice nada no puedo creer no puedo creer las autoridades estadounidenses estoy hablando de los fiscales que dejaron que este individuo solo recibiera 16 años por décadas de abusar brutalmente a solo Dios sabe cuántos niños y los fiscales en contra de los deseos de las víctimas entraron a un acuerdo con el mismo demonio en vez de dejarle pasar por el juicio para que saldría a la luz más de las crímenes de esa iglesia luz del mundo las víctimas dicen que ni sabían que eso iba a pasar porque nadie les dijo los fiscales los revictimizaron a estas mujeres valientes por las cuales llora mi alma y mi corazón los entiendo más de lo que ellas se imaginan porque ese crimen no tenía que ver con sexo sino con el poder eso dicen todos los psicólogos y psiquiatras que los violadores hacen lo que hacen no por el sexo sino para sentir el poder sobre sus víctimas son personas hambrientas del poder y el poder absoluto corrumpe absolutamente y esas personas en esta iglesia de la luz del mundo dándole un poder absoluto a este individuo lo corrompieron de tal grado que se convirtió en un abusador de niños por su hambre de poder por eso los reportes hablan de un abuso sexual brutal con sangre por todos lados y las otras personas ayudándole sus ayudantes de él agarraban y amarraban a los niños a las niñas mientras que él los abusaba y golpeaba y mordía y cortaba es cosa de películas de horror y lo más horroroso de esto es que él probablemente saldría en unos años y lo van a deportar a Guadalajara donde las familias de esta iglesia de la luz del mundo ya están alistándole nuevas víctimas niños listos para ser abusados por este individuo porque para ellos en su religiosidad es un honor y privilegio darle su niño como regalo a este individuo no puedo creer así los entrenan con el lavado del cerebro que les hacen en esa organización y todo esto permitido por el gobierno mexicano y estadounidense no puedo creer y no solamente en esta iglesia sino en miles de iglesias así por eso tienen que tener mucho cuidado ustedes miles de niños están siendo abusados por pastores sacerdotes con el permiso de los papás que les llevan los niños no puedo creer rabia me da lo que más rabia me me dio era el juez que dijo que él no podía hacer nada que sus manos eran atadas y esa es una mentira porque el bien que podía decir que no aceptaba el acuerdo de los abogados y sas todo esa comprueba que no hay justicia para los pobres en esta vida pobre del pobre que al cielo no va lo tengan aquí y lo tengan allá o no es así cuántos niños han sido abusados por sacerdotes obispos y todo por el cubrimiento del personal de las parroquias porque el padrecito no puede hacer nada malo y la mayoría de veces es de familias súper allegadas a las iglesias con padres persinados como esta gente en la luz del mundo están completamente ciegos su cerebro lavado por la religión ese señor es su dios de ellos como para muchos un sacerdote o un pastor es su dios y ese individuo ya no puede hacer nada malo y le llevan los niños la mayoría de los casos del abuso de niños en la iglesia católica ha pasado en familias muy allegadas al sacerdote donde el sacerdote comía con esas familias ganaba su confianza y así luego entrando en la confianza de esas familias se aprovechaba nunca debes de dejar a tu niño solo con ningún pastor o sacerdote nunca nunca debes de dejar tu niño solo con ningún adulto donde pasan la mayoría de los abusos sexuales adentro de la familia los tíos abusan abuelos yo tengo que escuchar todo eso de las personas que han sido víctimas abusadas sexualmente por la familia o por las personas allegadas eso de decir como una familia que llegó conmigo me dijeron padre no un amigo de nosotros nos dijo que le prestaríamos nosotros a nuestro hijo para ir de campamento con él y sus hijos no si tú no vas con tu hijo al campamento él no va porque tú no sabes en realidad ¿qué hay detrás en el corazón de esa persona cuando se trata de los niños nunca confíes a 100% a nadie están entendiendo para proteger a sus hijos me duele mi corazón no sean confianzudos cuando se trata de sus hijos porque esas personas se quieren aprovechar de ustedes y de su confianza y eso es lo que ha pasado en las iglesias en la iglesia católica los sacerdotes aprovechándose de la confianza que han agarrado de una familia para después abusar de los niños y los pastores hacen lo mismo y tanto y tanto se habla del abuso de los niños en la iglesia católica pero en estas organizaciones hay peores cosas peores y solo está saliendo ahorita a la luz vean ustedes googleen lo que ha salido ahorita de los bautistas en Estados Unidos y ahorita con este de la luz del mundo pero lo peor de esto es la reacción de esa iglesia que me llamó a hacer este video con todos ustedes porque estamos nosotros entendiendo la psicología de esas personas que entregan a los hijos a ser abusados y esa iglesia esas organizaciones es una organización del crimen organizado cubriendo pedófilos y ellos lo han dicho públicamente publicaron una carta diciendo nosotros lo apoyamos a 100% él seguirá siendo nuestro líder sabiendo lo que él hizo y quién sabe lo que hay detrás de los murros allá en Guadalajara ¿dónde están los oficiales? ¿dónde está el gobierno? ¿dónde está la policía? para investigar estamos hablando aquí de nuestros niños deberíamos de ser furiosos ha pasado una semana de esto y yo dije no pues eso la gente no va a dejar de sacar a la luz y ya todos callados ya se han olvidado ustedes me duele mi corazón me duele mucho que tal pronto nos olvidamos y más cuando se trata de los niños me duele mi corazón esto estoy muy destrozado compartan este video ahorita compartan tiene que ser compartido para que más personas sepan estamos hablando de lo más precioso que tenemos nuestros niños me duele mi corazón me duele cuántos niños han sido abusados por sacerdotes y obispos católicos y todo por el cubrimiento del personal de las parroquias porque el padrecito no puede hacer nada malo y la mayoría de veces es de familias super allegadas a las iglesias con padres persinados que le besan la mano al sacerdote casi casi besándole el fundillo teniendo su coco lavado con lo que el padrecito no puede hacer nada malo ¿por qué son así ustedes? ¡son hombres! ¡igual que tú! la ordenación no les quitó la biología no no me cabe en mi cabeza como ustedes han hecho de muchos sacerdotes o pastores dioses no me cabe en mi cabeza y se aprovechan ellos del pedestal en el que ustedes los suben para después con su poder abusar de ustedes y lo peor abusar de sus hijos no sean tan brutos por favor son hombres se ponen sus calzones igual que tú es increíble increíble el sacerdote surra igual que tú el pastor surra igual que tú hemos levantado nosotros los curas en pedestal en pedestales en las parroquias donde parecen muchas veces vacas sagradas y los pastores y los pastores también en las iglesias cristianas donde parecen vacas sagradas intachables y el poder se les sube y estos crímenes se tratan del poder de abusar su poder y los más allegados persinados que defienden la institución eclesiástica a cualquier costo y precio sea lo que sea hasta la vida de los niños inocentes les dejan abusar a sus niños y todo porque se les sube su autoestima que el padrecito se asocia con su familia el padre viene a mi casa a comer yo he escuchado todo esto el padre saca a mi hijo a pasear que ignorancia el padre se interesa mucho en mi hijo y ellos se aprovechan y utilizan eso y las madres o los papás se sienten re bien porque el padrecito o el pastorcito o lo que sea no se interesa mucho en su hijo y se sienten re bien su autoestima se les sube porque el padre va mucho a su casa me duele mucho esto que el come en su casa que juega con sus hijos que los saca a un viaje o cine o a comer nieve nunca deberían de dejar ustedes eso o vas tú con tus hijos y con el sacerdote o el pastor o no van y más en países pobres esto pasa porque los pastores tienen mucho dinero no por cobrar los diezmos y se aprovechan eso pasa muchísimo y cuando sale algo a la luz los persinados se dan golpes de pecho cuando sale algo que un sacerdote es pedófilo o que un pastor es pedófilo reaccionan de igual manera la gente allegada en la iglesia como reaccionaron estos de la luz del mundo oh no 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 mi padrecito o mi pastorcito no claro que no él no hizo semejante cosa es la gente mala que le quieren hacer daño a nuestro líder a nuestro padre a nuestro sacerdote o al pastorcito es el demonio que está haciendo esto reaccionan de igual manera que estos de la luz del mundo y apoyan y defienden al depravado sexual y defienden el abuso de niños por eso los niños en las iglesias siguen siendo abusados hasta hoy en día miles de niños están siendo abusados sexualmente y no solamente en la luz del mundo sino en todas las iglesias y nadie hace nada con respeto de esto me duele mi corazón me duele mucho como los restaurantes o negocios o otras instituciones tienen reglas del gobierno que los vigila y mandan personas para revisar que no hay abuso de empleados y que todo está bajo orden también también debe de ver una control de las instituciones eclesiásticas por parte del gobierno para asegurarse que no hay abuso de niños o adultos vulnerables estas instituciones estoy hablando en Estados Unidos ahorita porque sé de lo que pasa aquí estas instituciones reciben millones o billones de dólares al año para asegurar la vida lujosa de sus líderes que no pagan impuestos no pagan ni un centavo de impuestos las iglesias en Estados Unidos cobran el diezmo y no pagan nada de los impuestos para asegurar la vida lujosa de esos pastores que son abusadores muchas veces son negocios y no pagan nada de impuestos tienen propiedades de más sin pagar impuestos y ese dinero lo usan para darle el poder a sus líderes que los corrompe y convierte en violadores muchas veces de niños hay que parar con eso tengan mucho cuidado ustedes todo comienza con el cambio de mentalidad nunca deberías de dejar a tu niño solo con un cura o pastor o cualquier otro líder religioso no deben dejar a sus niños ir a campamentos o a otro tipo de eventos o a retiros en las iglesias sin que ustedes están presentes a cien por ciento de veces vigilando todo el tiempo a sus hijos hablen con sus hijos también del abuso sexual díganles que nadie tiene derecho de tocarlos de tocarles sus partes o de tocarles de una manera inapropiada y díganles que si los amenazan como este Neson Joaquín García amenazaba a sus víctimas díganles que si los amenazan los violadores los abusadores si les dicen que van a hacer algo a sus hermanos o a sus papás o a otros familiares de todos modos ellos tienen que decirles a ustedes ¿han hablado con sus hijos de esto? que si alguien los toca inapropiadamente los tíos o cuñados o abuelos o quien sea que ellos les tienen que decir a ustedes ¿han tenido esta conversación con sus hijos? díganles que sus partecitas son sagradas y nadie los puede tocar allá y si eso sucede les tienen que decir a ustedes que ustedes no se van a enojar por nada del mundo con ellos y que todo va a estar bien porque los abusadores les lavan el coco los amenazan les dicen este es un secreto entre nosotros yo tengo que escuchar lo que les dicen a estas personas porque conmigo viene mucha gente abusada sexualmente hay sobrinas violadas por Neson Joaquín García él violaba sus propias sobrinas tengan mucho cuidado con su familia porque con la familia solamente se sale bien en la foto la mayoría del abuso sexual pasa en las familias me duele mucho mi corazón que esto sucede y que tantos de ustedes no están sacando conclusiones de todo esto díganles ustedes a sus hijos de todo esto hablen con ellos porque tienen vergüenza de hablar de estas cosas y no han compartido este video se debe de ir a sus amistades este video para que sepan tengan mucho cuidado sus hijos hay mucho peligro están en peligro sus hijos nada de dejarles dormir a sus hijos en casas ajenas o que van a dormir en la casa de la amiguita ni maíz no ellos tienen casa duermen en su casa en la noche no en casa ajena porque tú no sabes quién va a llegar a esa casa y abusar a tu hija o a tu hijo y eso los daña por el resto de la vida me hace enojar todo esto porque yo escucho cuántos de ustedes dejan dormir a sus hijos en casa de sus amigos porque hacen no sean tan babosos y confianzudos es que yo le tengo confianza a mi comadre y por tu maldita confianza tu niña va a ser abusada y luego vas a venir a llorar conmigo y buscar a quien culpar advertidos ahorita seas advertida esta es una advertencia por eso deberían de compartir este video para que todos sean advertidos que no deben de ir a dejar ir a sus hijos a casas ajenas a dormir o a campamentos o a retiros o a viajes sin ustedes porque no sabes lo que va a suceder mira Carmina dice yo fui abusada por muchas personas de la familia y por eso fui muy cuidadosa con mi familia están entendiendo ustedes la mayoría del abuso pasa con los más allegados a ti con los que más tienes la confianza te van a abusar a tus hijos se tuvo que decir porque son demasiado confianzudos con la comadre me duele mi corazón porque no han compartido este video yo veo cuántos han compartido hay 2.4 viéndome quiero 2.4 compartidos ahorita y comentarios me duele mi corazón que a muchos no les importa esto y no van a compartir no sabes a quién va a llegar este mensaje por eso llegando y compartiendo ahorita mismo para prevenir el abuso yo sé de lo que estoy hablando miren ustedes voy a compartir algo con ustedes cuando yo llegué a Estados Unidos a Chicago una vecina porque mi mamá trabajaba dos trabajos mi papá también yo me crié solo en la calle y una vecina polaca me llevaba a la tienda con ella y me hacía cambiar los precios de los productos en la tienda y me amenazaba ella y me decía que yo no podía decir nada a mi mamá que era un secreto entre ella y yo y me dijo tú eres un criminal y te van a llevar a la cárcel si dices algo y obviamente ella me llevaba porque nadie prestaba atención a un niño chiquito cambiando precios y yo tenía mucho miedo decir a mi a mi mamá pero por la gracia de Dios por fin le dije y saben lo que hizo mi madre pues le partió la madre a esa vieja depravada pero todo porque era descuidado yo mi mamá se por fin se dio cuenta y le pidió a otra vecina que me cuidara en vez de cuidarme ella a mí cuidaba más a su trabajo mi madre me duele mi corazón eso hacen ustedes por eso sueltan a sus hijos en las iglesias deshaciéndose de la responsabilidad me duele mi corazón mi mamá trabajaba dos trabajos y me soltaba con cualquiera y esta vieja depravada se aprovechó me duele mi corazón y eso pasa lo mismo que ustedes prefieren a sus trabajos que a sus hijos prefieren la comadre que a sus hijos prefieren soltarlos sin estar con ellos ¿por qué hacen esto? tienen que pasar tiempo con sus hijos y ver donde están andar atrás de ellos para cuidarlos no dejarles dormir en la noche con nadie ¿por qué hacen eso? me duele mi corazón cuiden a sus hijos por favor y compartan este video compartan ustedes hay mucho peligro en las iglesias mucho peligro yo sé de lo que estoy hablando he visto yo cosas que mucho peligro no deben de soltar a sus hijos con un sacerdote si el sacerdote dice quiero llevar a tu hijo a comer nieve o conmigo ¿verdad? sí conmigo dices no padre yo voy con usted y con mi hijo no a solas padre dile usted quiere llevar a mi hijo pero conmigo a comer nieve o si el sacerdote o el pastor dice quiero llevar a tu hijo al cine conmigo padre ¿verdad? conmigo usted quiere llevar a mi hijo conmigo nunca dejen ustedes a sus hijos a solas con alguien hay mucho peligro cuántos abusos en los Boy Scouts en los Girl Scouts llevando a los niños a los campamentos googleen ustedes eso ¿qué campamento? sin ti no hay ningún campamento ¿por qué son así ustedes? yo estoy escuchando especialmente este verano cuántas iglesias ponen campamentos de verano o cosas así ¡ustedes les sueltan sus hijos! y luego después de años se revelan cuántos abusos sexuales y las personas en la iglesia cubren todo eso porque tienen su coco lavado miren el comunicado de esta iglesia de la luz del mundo lo que escribieron ¿han leído la carta? casi me dio un infarto cuando leí eso que ellos están diciendo que lo van a seguir apoyando a este Nason Joaquín García lo van a seguir apoyando va a seguir siendo su líder y los fiscales llegaron a un acuerdo no puedo creer yo esto sin decirles a las víctimas o sea este depravado abusaba por años violaba a esas niñas no no los de la iglesia las tenían detenidas las estaban amarrando no deteniéndolas mientras que él los abusaba los cortaba ellas sangrando por donde quiera entre más sangre más placer le daba a él ¿se imaginan ustedes qué tipo de monstruo es ese señor y esa iglesia está diciendo que cuando él llegue después de que lo suelten de la cárcel y bien pronto lo van a soltar de la cárcel esa iglesia a la luz del mundo están diciendo que ellos lo seguirán apoyando y le van a seguir llevando las niñas las familias para seguir siendo abusadas porque según que es el apóstol de jesucristo y no puede hacer ninguna barbaridad y a las que culpan son a las víctimas no puedo creer yo esto todo por manos de la gente religiosa eso es lo que hace la religión la religión mató a nuestro señor jesucristo y la religión sigue matando y abusando siguen matando y abusando y esto es nomás un comprobante cuántos obispos católicos otros sacerdotes cubriendo a otros sacerdotes y la gente en las parroquias muchas veces sabían qué es lo que estaba haciendo el padrecito que tanto se asociaba con los monaguíos los llevaba donde quiera las mujeres que atienden la casa sabían muchas veces las secretarias y no dijeron nada porque el padrecito muchas de esas que se dan golpes de pecho que le besan la mano al sacerdote bueno quieren besarle el fundío obviamente pero no pueden y dicen no el padrecito no puede hacer nada malo el pastor no puede hacer nada malo son ungidos de Dios son hombres que se te grave si es un monstruo antes de su ordenación sacerdotal seguirá siendo un monstruo ordenado consagrado no se le quita con la ordenación sacerdotal me duele mi corazón porque son así ustedes tengan mucho cuidado mucho mucho cuidado por culpa de gente ignorante padre que permiten que sus hijos salgan con sacerdotes pastores exacto Marta dice estoy leyendo sus comentarios exacto yo he visto eso mucho y las mamás o los papás que van mucho a la iglesia lo que pasa es que ellos quieren sentirse bien lo que el sacerdote les preste atención y esos pedófilos no sacerdotes o pedófilos pastores porque todo eso pasa en todas las iglesias ellos se aprovechan de la confianza de esas personas ellos saben que hay que hacer para llegar a esas familias y esos papás agarrando la confianza del sacerdote les sueltan sus hijos para que el sacerdote o el pastor los lleve al cine los lleve al paseo yo he escuchado hasta de familias que les sueltan los niños a los sacerdotes a que lleven a sus hijos de vacaciones no puedo creer de viajes y muchas veces eso pasa con las familias de bajos recursos familias pobres y esos pedófilos se saben de quien aprovechar se aprovechan de los más pobres por eso hay tanto peligro tanto peligro bendito sea Dios que ahorita en la iglesia católica hay muchos obispos especialmente aquí en Estados Unidos que tienen mucho control de esto por todo lo que ha salido y tiene que salir más y más entre más a la luz salga más cambios van a pasar más personas se entrenan bendito sea Dios que en la iglesia católica yo he visto muchos cambios a través de mis 12 años de ser sacerdote bendito sea Dios muchos cambios de que todavía hay de esa barbaridad y de esa porquería y de esos abusos si hay todavía hay pero hay que hablar y ponerlo a la luz si sale una persona pedófila hay que denunciarlo un pederasta un abusador hay que denunciarlo a la policía y hablar de todo esto abiertamente yo he visto los cambios en la iglesia católica porque hablamos de esto abiertamente bendito sea Dios no sacerdotes como yo no cubrimos hay muchos sacerdotes que saben que hay que hablar y están hablando bendito Dios y los pastores pero lamentablemente hay miles que no que sienten que hay que cubrir para proteger a la institución eclesiástica y la imagen de la iglesia y por proteger a la imagen de la iglesia están dejando a que los niños sigan siendo abusados eso es lo que dijeron estos de la luz del mundo en su comunicado que ellos están tratando de proteger la imagen de la iglesia les vale madre los niños abusados eso no les importa eso de que los niños están siendo abusados psicológicamente emocionalmente y sexualmente que estos pedófilos se aprovechan de ellos les vale lo que les importa es la imagen de la iglesia y eso siempre pasa por eso la religión es tan peligrosa es muy peligroso ser de la religión por eso yo soy de Jesucristo ¿qué opinan ustedes de todo esto? yo estoy leyendo sus comentarios pero ustedes no están comentando y no sé por qué y no han compartido no han compartido ustedes muchas veces los papás no le creen a sus hijos cuando les dicen lo que les está pasando exactamente no exactamente María Mercado está comentando exacto está comprobado que 99% de las veces los niños no van a inventar semejante cosa si tu niño te dice que alguien lo toca es 99% probable que eso está sucediendo además ustedes siempre deberían de creer a sus hijos son tus hijos son tus hijos y protegerlos ¿por qué no han compartido ustedes esto? María Carvalho dice padre esto duele en el alma y tú crees que a mí no yo tengo mi corazón partido desde la semana pasada estoy súper destrozado por todo esto y lo que más rabia me da es que ya va una semana y no se habla de esto para nada por eso decidí yo hacer este video con todos ustedes y escribí esto porque tengo mi corazón destrozado y más por mis niños a quienes amo tan mucho me duele Rosario también dice Rosario Suárez Montes padrecito me duele mi alma claro mi amor a mí también ¿sabes? estoy muy destrozado estoy muy destrozado y más porque yo sé que detrás de los muros allá en muchas de estas iglesias eso es lo que está sucediendo está comprobado ahorita por lo que han sacado a la luz y en muchas de estas iglesias de Nagualonas donde los pastores son dioses eso es exactamente lo que está sucediendo porque ellos tienen miedo del sexo no les inculcan el miedo del sexo a la gente por eso andan de Nagualonas andan espantados del muerto y bien agarrados de sus no pelotas ok y esa misma gente por no hablar del sexo tienen eso metido en su cabeza están entendiendo ustedes o sea ellos no hablan porque según que no se habla de esto y atrás son unos depravados o sea viven una vida fingida de Nagualonas y piensan que todos allá en su iglesia no son unos ángeles son unos santos caminando y que ese hombre que ahí está predicando o el que sea apóstol apóstol que abusa de niños y más el gobierno no revisa nada estos negocios porque son negocios obviamente no pagan impuestos ni nada eso es algo increíble ustedes saben cuántos miles de dólares hacen estas iglesias millones billones miren esos pastores tienen aviones viven en mansiones roban a la gente y sin vergüenza y la gente les da es increíble esto y el gobierno no les cobra impuestos y tienen muchas propiedades y detrás de esas propiedades violan niños es increíble increíble todo esto lo que está sucediendo en las religiones cuánto abuso increíble cuántos niños sus vidas destruidas una cosa es que roban el dinero lo que hacen obviamente pero otra cosa es que destruyen las vidas de los inocentes es increíble estos son negocios obviamente ustedes saben la mejor manera de hacerte rico en Estados Unidos o en donde quieras es ábrete una iglesia y lava los cocos de la gente y cóbreles el diezmo con 50 personas viven bien rico los pastores al principio es bienvenido hermano te amamos mucho y después ya que te sientes en casa porque al principio no te van a decir que vas a tener que pagar el diezmo para estar con ellos porque te van a decir tú no vas a estar bien con Dios si no pagas el diezmo porque la Biblia dice ahí está y sacan los versículos hasta el mismo demonio puede usar la Biblia para comprobar su punto de vista el demonio también se sabe la Biblia se sabe los versículos de la Biblia y al ya que te sientes en casa en esas iglesias el pastor va a llegar contigo y te va a decir o aflojas o te votamos y revisan los cheques de las personas cuánto ganan mensualmente y tienen que pagar sus 10% o los votan los excomulgan de esas iglesias y ustedes me dicen padre ¿por qué las personas van a esas iglesias? ¿por qué las personas van con los testigos de Jehová o con otros o con la luz del mundo? ¿por qué están desesperadas? tienen muchos problemas y en la iglesia católica no les ayudan muchas veces y se van con esos y más en Estados Unidos donde las personas quieren comunidad porque llegan aquí de mojados se sienten solos buscan comunidad buscan hermandad y ya que te sientes en casa te sientes acogido ya no quieres salir lo peor que te pueda pasar es que te van a votar excomulgar eso es lo que hacen en los testigos de Jehová o en otros te sientes en casa tienes tu comunidad y estás dispuesto a hacer absolutamente todo para permanecer en esa comunidad por eso en los testigos de Jehová por ejemplo ellos prohíben la transfusión de sangre si tú te estás muriendo y ocupas una transfusión de sangre ellos te dicen eso está condenado por la Biblia y no puedes hacer eso y las personas dejan que sus hijos mueran que los niños mueran por falta de la transfusión de sangre o sea psicológicamente ellos están dispuestos a dejar a sus hijos morir por permanecer en esa comunidad por tener hermandad y comunidad eso es lo que hacen esas religiones es muy peligroso la religión es lo más peligroso del mundo la religión es como una droga para muchos es una droga para muchos ten droga ten vicia ten vicia la religión y estás dispuesto a hacer absolutamente todo porque es una droga para muchos como los niños o los adolescentes o los hijos que son drogadictos están dispuestos a hacer absolutamente todo hasta vender a sus papás matar muchas veces a sus papás para tener a la droga también esos papás que se cambian con los testigos de jehová están dispuestos a dejar a sus hijos morir por permanecer en esa religión y tener su droga porque esa religión es su droga los hace sentir bien estaban deprimidos decaídos les estaba yendo re mal entraron a la luz del mundo y ahorita ya se sienten re bien porque tienen un propósito en la vida la religión los hace sentirse bien andan de nagualonas se sienten mejor que los demás que enseñan ombligos que tienen minifaldas y señalan a la gente dicen oh nosotros somos los especiales somos la luz del mundo no somos como los demás pecadores que enseñan ombligos que se besuquean nosotros somos mejores y se sienten re bien psicológicamente les da la droga están entendiendo ustedes la psicología de la religión porque las personas se meten en eso es una droga y por esa droga están dispuestos a hacer absolutamente todo hasta dejar hasta dejar que sus niños sean abusados por eso si ustedes se ponen a leer los testimonios de estas víctimas de este Nason Joaquín García sus propias familias están en contra de ellas las condenan ellos apoyan a ese Joaquín a ese Nason Joaquín García no apoyan a sus hijas abusadas porque quieren la droga de la luz del mundo lo peor que les pudiese suceder es que si les quitan la droga la religión es una droga por eso yo no soy de ninguna religión yo soy de Jesucristo él es libertad están entendiendo él vino a romper las cadenas no esclavizarte estas personas son esclavos de su religión y dejan que sus hijos sean abusados me duele mi corazón me duele mi corazón mucho ¿qué opinan ustedes de todo lo que yo he dicho? compartan ustedes compartan por favor compartan no llegando y compartiendo por favor tienen que compartir es sumamente importante que este mensaje llegue a muchos padre me dice una aquí no ataque religiones estoy diciendo la verdad te duele ¿verdad? te duele no estoy atacando estoy simplemente diciendo la verdad pero a la gente de la religión les duele les duele a ustedes ¿qué piensan ustedes de eso? aquí están saliendo todos los religiosos todos los que defienden la institución por defender a la institución miles de niños han sido abusados sexualmente por pedófilos por proteger la imagen de la iglesia tiene razón padre el fanatismo es la perdición de cualquier religión exacto se fanatizan exacto pero eso les da propósito en su vida yo no los quiero fanáticos a ustedes sean normales por eso yo les hablo de todo a ustedes les puedo hablar de pedos de todo del sexo les hablo de todo y muchos no les gusta por eso se van y hablan peces de mí porque los que más me odian es la gente de la religión los católicos más persinados son los que más me odian cuántos sacerdotes o obispos han dicho cosas asquerrosas de mí y los católicos persinados o los evangélicos persinados la gente de la religión es la que más me odia a mí porque les digo sus verdades y no les gusta por eso ustedes me tienen que defender si son de jesucristo como yo me tienen que defender ustedes porque me quieren destruir porque yo estoy dando un mensaje protector de Dios y hablando la verdad y la verdad les incomoda me apoyan o no necesito su apoyo de ustedes denunciar a todos los que están estafando la gente en Instagram vean el video que yo hice esta mañana y ayúdenme ustedes a denunciar a todos los que quieren abusar de ustedes yo no pido donaciones por Paypal esas páginas en el Instagram son falsas no son yo yo solo tengo una sola página del Facebook que es esta con la flechita azul y más de 2.4 millones de seguidores y necesitamos que crezca no pónganle un like no sigan esta página mía oficial del Facebook y sigan mi canal de YouTube y compártanlo compartan mi página oficial con la flechita azul y más de 2.4 millones de seguidores en Facebook compartanla con sus amistades por favor y compartan este video suscríbanse a mi canal de YouTube oficial solo tengo uno solo tengo un solo canal en YouTube y una sola página en el Facebook que tienen que seguir ustedes por su bien para que otros no se aprovechen de ustedes ayúdenme mucho ustedes ayúdenme por favor les pido su ayuda y compartan ahorita mismo tenemos que compartir ahorita mismo llegando y compartiendo vean este video desde el principio porque hablo yo de los abusos de los niños y como prevenir esto en sus familias es muy importante este video por favor necesito que compartan llegando y compartiendo hello hello no están comentando para nada yo no entiendo eso ¿por qué no comentan? ¿por qué no comentan? ¿por qué no están comentando? comenten pues y comparten ahorita mismo llegando y compartiendo hello hello llegando y compartiendo no ser religioso sino conocer la verdad y los hará libre buscar a dios de todo corazón y amarnos unos a otros exacto lucy dice usted padre predica la verdadera espiritualidad que es el amor de dios exacto yo no predico ninguna religión yo soy de cristo fui ordenado sacerdote católico apostólico y romano el 22 de mayo 2010 me ordenaron en santa rosa california en la ciudad de napa en la iglesia de san juan bautista 22 de mayo 2010 fui ordenado sacerdote católico apostólico y romano y ese sacerdocio nadie me va a quitar ni el papa ni nadie y ese sacerdocio viene de cristo y es para todos ustedes los amo mucho y los quiero proteger ¿saben? me duele que alguien se aprovecha de ustedes me duele mucho yo los quiero proteger a ustedes y a sus familias estoy para protegerlos quiero quiero protegerlos miren los amo mucho a ustedes ¿saben eso? los amo mucho comparten pues ¿por qué no han compartido? ¿por qué no han compartido? compartan pues yo estoy viendo cuántos han compartido es importante este video creo los amo mucho estoy orando mucho por todos ustedes y los bendigo siempre creo en Dios pero no a los santos hechos por mano de Dios no entiendo lo que este está diciendo o sea crees en Dios pero no crees en sus santos los santos son los que están en el cielo con él nosotros como católicos solamente tenemos una representación de algo como yo tengo una foto de mi abuelita ¿quieren verla? se la voy a enseñar miren que chula la foto ¿qué piensan? este soy yo y mi abuelita y esto me 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 da su presencia es lo mismo los santos cuando tenemos nosotros a los santos como yo tengo a mi cristito aquí me llena su energía de miren lo que me trajeron de comer hoy huevos de quail ¿cómo se dicen quail eggs? huevos aquí me trajeron huevos de quail ¿por qué no comentan pues? ay ustedes están conectados pero no están comentando yo no entiendo esto ¿por qué no están comentando? ah de la ciudad del Carmen Campeche ah hola me encanta hello hello ok estos son huevos pero con chile tiene chile adentro no siempre y ajo como el ajo me causa gas siempre me causa muchos pedos el gas pero tengo otras cosas también que me trajeron la gente me trae mira no me trajeron hoy no sé qué es esto no sé qué es esto pero esta señora es de confianza que no trajo eso huele ok a ver no y luego aquí también es de confianza ella porque muchas veces me traen cosas y me empacho sí y me dan mucha diarrea y luego saben ustedes cómo se dice diarrea en africano abunda la caca no y hay caca por donde quiera miren me trajeron estos no sé qué es tocino con no sé qué cosa pero se ve como que me trajeron mitad a lo mejor comieron mitad y me trajeron mitad y luego no sé esto como que se ve una papa pelada se ve medio raro no sé quién trajo esto pero ojalá que no me dé chorro esta noche pero esto se ve medio raro no sé si debería yo de comer esto o no qué piensan debería yo de comer lo que me trajeron esto qué piensan qué es se ve medio raro voy a probarlo sabe bien no sé qué es sabe bien después me lo como cuando tenga tenedor el que no los quiero dejar para ir por un tenedor debo de probar esto qué opinan por qué no me están ayudando ahorita que estoy tratando de ver qué piensan ustedes debería yo de comer esto o no me va a dar chorro voy a voy a este voy a conseguirse ir al baño adecuado cómo dicen ustedes yo sé la palabra que dicen pero no la puedo decir sabe interesante pero yo no entiendo por qué me dieron así y una papa pelada para qué me la pelaron no no entiendo la persona ya me la trajo pelada por qué me la pelaron no entiendo miren me pelaron la papa a mí me gusta la cáscara eso para ustedes es algo que se puede hacer no chupar los dedos o no cuando están comiendo comenten pues por hay ustedes no dice Mina aquí no le va a hacer daño disfrute la comida es camote sí les gusta el camote les gusta el camote a ustedes comen camotes padre tenga cuidado le puede aflojar la pomada qué es eso no entiendo aflojar la pomada qué significa eso aflojar la pomada qué significa qué significa eso no sé yo recibo lo que la gente me trae pero necesito tener cuidado pero en el nombre de Dios ojalá que no me enferme ya de tantos años en el sacerdocio la gente me ha enfermado mucho mucho es que me invitan a comer muchas veces ustedes saben voy a comer en las casas y las personas limpien las casas antes de invitarme es increíble es increíble no tengo tenedor no tengo tenedor tenedor está bien rico como dicen ustedes esto en español compartan pues porque no han compartido este live hay una gente que le va a dar chorro que esto bueno pues en el nombre de Dios saben que el otro día una familia gringa de gabachos me invitaron a comer a un restaurante y voy con ellos y me mira el señor a mí y me dice padre como es un restaurante mexicano y tú hablas español sería bueno que tú ordenaras la comida por nosotros y yo miro a ellos y les digo pero es Taco Bell era Taco Bell y ellos mirándome a mí que yo tengo que ordenar porque yo hablo español les tuve que ordenar yo la comida en Taco Bell se imaginan si pero lo peor que me ha pasado es que una familia me invitó a comer y de repente ordenaron bien mucha comida tragaron como puercos puercos cochinos marranos tragaron no comieron y después ya que comieron todo él le mira a ella y le dice ay corazón se me olvidó mi cartera tú tienes la tuya y ella le dice no cariño y me miran a mí y pues ni modo que iba yo a lavar los platos en el restaurante saqué mi tarjeta de crédito y tenía yo que pagar la comida pero una vez me vieron el pe en la frente una sola vez para la próxima ni madres que voy con ellos a comer que se busquen otro güey no porque me invitaron después yo dije oh no estoy ocupado búsquense otro no les dije güey pero eso es lo que les quería decir búsquense otro güey más güey que ustedes una vez me vieron el pe una vez y después padrecito cuando vamos a comer ese es como un día de san blando les dije ese es como el día de san blando que no tiene día ni cuando ese es como el día de san blando que no tiene día ni cuando creen que voy a dejar eso no pero me dieron un pedazo de camote con la cáscara no entiendo por qué me partieron este steak así huele interesante bueno en el nombre de Dios peores cosas comía yo en mi vida una vez cuando estaba yo en Oaxaca me dieron chapulines chapulines para comer a mí me encantan los chapulines ahorita pero en ese tiempo pero lo peor para acostumbrarme en México siempre era el chile porque nosotros en Polonia no comemos chile y la primera vez que yo comí chile el siguiente día me fui al baño y sentía yo un ardor ahí del Culiacán Sinaloa me estaba saliendo un fuego fuego entonces voy con la señora con la de la familia con la que me estaba yo hospedando le digo señora me tienen que llevar ustedes al hospital y ella me dice ¿por qué? le digo porque estoy súper enfermo y ella me dice ¿pero por qué? y le expliqué que cuando voy al baño sale fuego fuego era chile de campana que pica a la entrada y repica a la salida increíble yo no sé cómo ustedes pueden comer esos chiles hoy en día ya estoy acostumbrado si arde arde tengo una cobeta con hielo ahí al lado de la taza en el baño del inodoro no no se crean estoy bromeando pero ustedes saben de lo que ustedes que comen chile saben de lo que estoy hablando que lo comen bien mucho es chile de campana o no pero un día sin chile es como un día sin sol ¿y qué comen ustedes? ¿qué comen? a mí no me gusta el tocino ¿alguien quiere el tocino que me trajeron? yo no como tocinos no sé no como tocinos el camote sí pero tocino no los asusté los asusté los asusté los asusté ay ay ustedes está bien rico esto no sé qué es pero padrecito me gusta tu risa es contagiosa es un regalo que Dios me dio ¿saben por qué me río yo así? porque no escucho de un oído no más no les voy a decir en cuál oído no escucho porque toda la gente luego se va a querer confesar a ese oído era chiste no pero de veras no escucho de un oído y como no escucho bien hablo muy recio y además tengo asma yo tengo asma y no eso significa que cuando me río me falta aire ¿dónde nació yo? en Polonia en Polonia es en Europa ok porque el otro día alguien vino estaba hablando conmigo y me dice padre ¿de dónde es? le dije soy de Polonia y me dice y eso ¿para dónde? ¿en cuál estado? en México le dije por Jalisco ¿no? en Los Altos no sabía dónde era Polonia entonces Polonia está en Europa si no saben ok si no saben googleenlo ok pero nací en Polonia pero la cigüeña se equivocó me quiso dejar en México pero me dejó en Polonia pero yo soy mexicano mi corazón es mexicano y nosotros los mexicanos nacemos donde nos da la regalada gana no que hablo no que hablo yo bien mexicano ustedes mexicanos deberían de ser orgullosos de mí de tener a un sacerdote como yo bien mexicano los gringos los gringos que vienen a la iglesia siempre dicen ay ese padre es bien mexicano y selan eso ah bueno que selan siempre dicen ay habla más español si si hablo más español amo mi gente amo mi raza yo soy de la raza saben ustedes porque nos llevamos así de bien porque yo los entiendo Dios me dejó pasar por las mismas experiencias que ustedes para poder entenderlos ya no puedo tragar más esas palabras yo las aprendí en México porque cuando yo vivía con la familia en Oaxaca ellos me decían ya comiste no decían ya tragaste güey así hablaban y eso agarré yo de la gente cuando la gente se queja de cómo hablo yo digo mírense en el espejo porque así hablan ustedes y me enseñaron eso a mí no me decían ya te dormiste sino decían ya te echaste no ya te vas a echar échate ya o no o no hablan así a ver explíquenme eso estoy diciendo algo no los cubanos igual lo admiramos mucho me dice Carvalito Carlos claro y sabes por qué porque yo los entiendo a ustedes yo vivía en un comunismo y pronto se va a acabar el comunismo en Cuba en el tiempo de Dios pronto como se acabó como se acabó en Polonia se va a acabar en Cuba porque todos esos cabritos no duran para siempre no son eternos el único eterno es Dios y también para mi pueblo venezolano y para mi pueblo nicaragüense ánimo mi gente bella ánimo todo se termina los amo mucho todo va a estar bien no se me dejen esperen todo va a estar bien no nuestra virgen la caridad de cobre nos está ayudando mucho hoy está feliz está chulo su camisa de ayer yo sí estoy bien orgullosa es increíble déjeme ver aquí es increíble su cerebro y la manera en que entiende los albures y el doble sentido porque la gente me ha enseñado son dones de Dios y todo eso porque yo me he esforzado porque yo quiero ser como uno de ustedes yo no soy mejor que ustedes porque soy sacerdote yo soy uno de ustedes padre es acostarse echarse a los bueyes o animales mira no enseñen a los niños llorar tú crees que yo no sé eso yo sé pero así habla la gente muchas veces me hago yo ridículo para llegar a ustedes porque de nada me sirviera decir muy buenas bonitas cosas si ustedes no me pongan atención pero cuando hablo de pedos cuando hablo de echarse cuando digo cosas la gente me pone atención por favor ok no todo eso Dios me permite saber y usar para poder llegar con el mensaje y no no se no se fijan fijen ustedes tanto en el dedo porque van a van a perder la luna que señala el dedo yo estoy señalando a Jesucristo están entendiendo Yolanda Rivera dice padre usted ya es mexicano claro mi amor claro claraza de huevaza padre pongan en sus oraciones a mi compadre Jorge que está enfermito claro que sí Alejandra Domínguez pongan sus oraciones que quieren que yo ore me voy a poner a leer todo es un sacerdote que es tal cual es un ser humano y no está acartonado no sé no entiendo acartonado eso me tienen que explicar padre un saludo aquí en Villavicencio Colombia claro que chévere que bacano las empanadas colombianas me encantan saludos para todos en Colombia bendiciones desde Perú claro he comido los corazones en peruanos no sé como se me olvidó como se dice no muy buenas noches saludos saludos padre desde Panamá claro saludos a todos en Panamá el padre Adam ya eres mexicano hablas muy bien así nosotros nos encantas ay gracias saludos de Japón de una mexicana viviendo aquí saludos a todos de Japón compartan en donde sea que estén compartan compartan no sean gachos ok ha visto ha visto la película el padrecito con cantinflas claro yo veo todo lo mexicano ¿tú crees que no? el anticucho eso eso comí yo peruano me encanta el corazón de vaca el anticucho dice Checo que llevo mi paquete perfecto padre lo esperamos en Venezuela nos hace mucha falta mira no y mucha falta tenerlo aquí con nosotros no puedo ir a Venezuela porque este Maduro si yo voy a Venezuela me van a llevar a la cárcel ok porque eso es lo que hace él y ese gobierno malvado comunista mira lo que hicieron ustedes deberían de ver lo que hicieron con Jorge Ramos el reportero de Univision cuando llegó él y lo entrevistó a este Maduro lo que le hicieron por poco que los iban a matar si no fuese por no los contactos que tiene Jorge Ramos no hay mucho peligro no yo no puedo ir a Venezuela porque inmediatamente me van a matar eso es lo que hacen hay mucho mucho peligro allá mucho peligro han destruido Venezuela completamente completamente destruyeron ese país las personas muriéndose de hambre y de falta de las necesidades básicas en un país que era el país más rico de toda Latinoamérica cómo lo han destruido eso es lo que hace el comunismo yo sé porque yo vivía en el comunismo en Polonia solamente los del gobierno tragaban y re bien eran bien gordos miren a este ayudante de Maduro su nombre se me escapa ahorita como Maduro también como traga él y todos los que están alrededor de él y la gente en Venezuela yo tengo un amigo que su papá se murió por falta de la medicina de diabetes en Venezuela un país tan rico me duele mi corazón estoy pidiendo mucho por todos ustedes en Venezuela los amo mucho a todos ustedes mi corazón se me quiere salir cuando pienso en ustedes allá y en muchas partes de Latinoamérica vengase a Perú aquí en Trujillo los seguimos a Perú si puedo ir que Dios me los bendiga a ustedes todos no los amo mucho acuérdense no el comunismo es lo peor lo peor yo he vivido por esas experiencias yo sé de lo que estoy hablando miren nomás como trataron a Jorge Ramos en Venezuela google en eso en YouTube cuando él entrevistó a Maduro que Dios me los bendiga a todos ustedes los amo mucho en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo los bendigo Dios los bendiga Miren 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 Miren